El alcalde de Washington, Marion Berry, fue arrestado anoche en un hotel en una operación encubierta del FBI y la policía de Washington. En una declaración, un agente del FBI dijo que el alcalde fue filmado con una video fumando cocaína crack. El fiscal de los Estados Unidos informó que Berry fue atrapado en una investigación federal pública de corrupción bajo supervisión de la Fiscalía de los Estados Unidos. Berry iba a anunciar el domingo que se presentaría nuevamente a elecciones. Será inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, el arresto de anoche destruyó su futuro político. El alcalde ha estado muchas veces rodeado de escándalos, pero nunca se le pudo probar nada. Hace años, su ex esposa fue a la cárcel por marversación de bienes. Una amiga de Berry corrió la misma suerte por acusaciones de uso de drogas, pero nunca testificó contra el alcalde. El año pasado, Charles Lewis fue arrestado y confesó que era narcotraficante. Hace unas semanas, Charles Lewis acusó a Berry de uso de drogas.